Ahora nos acompaña en el estudio la periodista y escritora mexicana Beatriz Gutiérrez, quien presentó en el auditorio Pablo Antonio Cuadra de Ispamer el libro Solón Arguello, Antología Poética, que reúne la obra de un autor poco conocido en Nicaragua, periodista, ensayista, poeta y político liberal, que apoyó la proclamación de Francisco Ignacio Madero contra el gobierno de Porfirio Díaz en México, país que amó y donde vivió desde 1902 hasta su asesinato en 1913. Muchas gracias Beatriz por estar con nosotros. Gracias Carlos, muy buenas noches a ti. Y para hablar de este autor méxico-nicaragüense que ha llamado tanto la atención, Sergio Ramírez dijo en la presentación del libro de que era la repatriación de la obra de Solón en Nicaragua. ¿Cómo te encontrás vos con el autor? ¿Cómo nace tu interés y cómo nace esta obra? Sucintamente puedo responder que surge a raíz de que le sigo los pasos a Madero. Madero es un personaje minusvaluado en México por la cuestión democrática, aunque debería de serlo por esa misma cuestión. Mi interés fue buscar a su círculo íntimo, conocerlo, qué pensaban, cómo concebían el mundo cuando se aventaron en la empresa de la revolución y después el primer gobierno democrático de México en el siglo XX. Y así me fui acercando y me encontré a muchos personajes con vida propia, que ya dejaron de ser los amigos de Madero para ser ellos mismos. Sobre todo, y poniendo hincapié en los autores, escritores, poetas especialmente, porque los grandes movimientos sociales también generan arte, representaciones pictóricas, poemas, muchos poemas en una época de mucha poesía, y qué surge o cómo se vincula un movimiento eminentemente político-social con el arte. En este caso, Soló Garboy utilizaba el periodismo, porque él trabajó en varios periódicos de la época en México, como un instrumento de su lucha por un cambio político-social en México. En alguna época no. Su época, cuando estuvo como profesor en Nayarit, en Ensenada, no, porque no era posible tampoco hacer periodismo disidente. El periodista en México y supongo en América Latina no podía ser opositor, porque era llevado a la cárcel de inmediato. La historia de los periodistas encarcelados en México es muy interesante. Si no les confiscaban las imprentas, los llevaban a la cárcel, y todo el tiempo la intención del gobierno de Porfirio Díaz era acallar a una prensa crítica. En la etapa más cercana a la sublevación de 1910, ya era menos difícil, y los periodistas también tenían más arrojo. Sin embargo, existían periódicos que en algunas ciudades lograban mantenerse porque lograban sortear el delito de imprenta, pero seguramente en todos los casos de ese periodismo independiente había encarcelamiento y hasta asesinatos. Y ya hacia 1910 surgen muchos periódicos, muchos periódicos en la capital y en las ciudades más importantes de México, y es allí donde Solón comienza a escribir, pero siempre con seudónimo, porque además era un extranjero. Y eso era complicado, porque hay un artículo constitucional, el artículo 33, que desde la Constitución de 1857 prohíbe hasta la fecha a los extranjeros participar en asuntos políticos. Era delicado. Entonces el seudónimo permitía al escritor o periodista digamos disimular su enigmática presencia en los medios. Era un hombre profundamente liberal, un leonés, o sea, nació de una familia también liberal, pero además un poeta modernista. En la presentación del libro dijiste de que él estaba encaminado también a seguir los pasos de Rubén Darío. Sí, y de hecho había una amistad, son de edades muy distintas, pero recuerdan los nicaragüenses que Darío pasó mucho tiempo en León, de hecho allí murió, y eso permitió a los poetas de la región conocer al maestro, que ya era famoso, y seguirle la pista incluso cuando se fue a París, cuando estuvo radicado en Madrid. Y hay muchos testimonios que se guardan de cartas, correspondencias varias, que tuvo Darío con sus paisanos de León y del resto del país, de Nicaragua, y de otros escritores del continente. Entonces las influencias fueron grandes, todos aspiraban, yo creo, a ser tan reputados como su paisano, y recibir también la bendición de él en términos literarios para poder publicar y tener más difusión de su obra. Algunos sí lo lograron, otros no. Solón era un poeta modernista, pero también un liberal profundo, de hecho nació en una familia liberal de León. Él además también tenía esta revista literaria, que era Tepic Literario, donde muchos escritores mexicanos y latinoamericanos publicaron poemas. ¿Qué papel jugaba la literatura en este momento en México, en un momento de ebullición política? En 1907 era esa revista inédita. Solo hubo otra, en un pueblo todavía más pequeño, en Sinaloa, Mocorito, encabezada por un gran poeta mexicano, Enrique González Martínez. Son las únicas dos revistas de provincia, así llamadas, de provincia, que yo haya encontrado que lograron mantenerse en el público más de un año. Fueron plataformas para dar a conocer el modernismo, sin duda, pero también tenían el objetivo de darle cabida a poetas regionales que no tenían buenas relaciones económicas para publicar su obra. Y si tomamos en cuenta que las revistas en general no eran importantes en sí mismas impresas, sino que más bien era el impreso el que se iba a otra región para ser leído en público, ese tipo de revistas cobraba una doble importancia. O sea, no iba dirigida a un lector, sino a un escucha. Las revistas, los poemas incluidos en ellas, se recitaban en las plazas públicas, en sectores de influencia político-literaria, en veladas, por eso se le llamaba así, se hacían a la vela, con una velita, varias velas. Ahí tendían a recitar, era un fenómeno muy oral, pese a ser una revista impresa. Entonces, la trascendencia de Tepic Literario es enorme, porque en ella encuentras autores que en ese momento no eran famosos, pero luego se volvieron famosos, otros que eran ya consumados, o bien unos que no les tocó la fortuna de ceñirse los laureles literarios y quedaron como Solón Arguello en un muy triste olvido. En este caso, ¿la poesía de Solón Arguello tenía algún tinte político? ¿Él utilizaba también la poesía de alguna forma como para expresar sus descontentos o sus aspiraciones de cambio político en México? Muy pocos poemas, pero en la revista sí lo hizo, especialmente en la revista lo hizo. Utilizó dos seudónimos para eso. Uno se llamó Valente y otro El Solitario de Nueva York. De hecho, hay quien afirma que un poema firmado como El Solitario de Nueva York es el que le valió que su protegido, el general Mariano Ruiz, que era el gobernador de Nayarit, lo expulsara de su plaza como profesor en Tepic y lo mandara a unos pueblos sin importancia ni literaria, ni política ni poética, hasta que él definitivamente se adhiere al maderismo y deja de ser funcionario público, por así decirlo. ¿Y cómo se involucra él en este movimiento de Madero? Bueno, él tenía ya la vena liberal desde su tierra. Su padre fue un general liberal. Y eso es importante porque es el aprendizaje de niños y de jóvenes lo que en muchos casos marca tu vida futura. Cuando él llega a México y se encuentra que José Santos Zelaya, el presidente de Nicaragua, es mucho menor al gran tirano que es Porfirio Díaz, yo creo que se debe haber quedado muy impresionado. Y decir, la lucha aquí debe ser entonces mayor, porque Porfirio Díaz, amigo de Santos Zelaya, es la cabeza de todas las dictaduras estas que existen en América Latina. Es el referente fundamental de las tiranías de la época. Tenía treinta y tantos años ya en el poder antes de ser derrocado. Entonces, yo creo que Solón se compromete con esa lucha de forma marginal, o por lo menos así lo veo en los primeros años, y hacia 1909 ya es completamente un maderista que se traslada a la Ciudad de México, comienza a involucrarse con los periodistas independientes, se funda un partido político con el cual Madero después va a ser postulado a la presidencia y ganará, y desde entonces que se naturaliza mexicano, comienza a ser un verdadero activista para la elección presidencial que se hará en 1911. Entonces, incluso fue excandidato, Solón Arguello es candidato a diputado por un distrito de Tepic, donde había vivido, y no logra ganar. Pero en una de esas hubiese pertenecido a la 26 legislatura, que es muy famosa, porque es la primera legislatura en la Cámara de Diputados de México genuinamente democrática. Esa dictadura que vino después con Huerta, la disuelve a esa dictadura, a esa legislatura, y muchos diputados también fueron asesinados, amigos de Solón. Y él fue asesinado por otra razón, pero pudo haber sido también por esa, por ser diputado. ¿Crees que su participación activa en la política mexicana le restó tiempo para desarrollar esa vena literaria, su capacidad de poeta? Sin duda, y no solo en él, sino en muchísimos poetas de la historia. Podemos hablar desde Francisco de Quevedo, alguien que yo he estudiado, donde su participación política se ve disminuida porque está en la poesía, o viceversa. García Lorca sería otro. José Martí, en la etapa final, cuando él se involucra en la guerra de independencia de Cuba, su producción y tarea disminuye, evidentemente. Mencionabas hace poco que en realidad Solón es un poeta prácticamente desconocido por el gran público en Nicaragua. ¿Pasa lo mismo en México? ¿Es más conocido en México? No, completamente desconocido. A pesar de que estos personajes jugaron un papel importante en este movimiento. Sí, porque el maderismo no triunfó, y no triunfó la democracia. Y eso es importante. El maderismo duró muy poco tiempo porque vino el carrancismo como el gran ejército que defendía la constitución y por tanto perseguía al huertismo que acaba vencido y empieza toda la historia de la revolución mexicana que en general se conoce más en el mundo, que es el zapatismo, el carrancismo, el villismo. Para entonces el maderismo y sus afanes democráticos ya no son importantes. Y al enterrarse en el ideal democrático se entierran todos los personajes liberales que lo rodean y sus obras, en el caso de los escritores, y sus carreras periodísticas. En ese aspecto se ha hecho casi un trabajo de arqueología literaria. Así lo llamo, ¿eh? Arqueología literaria. ¿Cómo hiciste para rescatar todos estos documentos, poemas? Sí, pues mucho trabajo, muchas horas de biblioteca, de hemeroteca. Había vacíos, después no encontraba nada. Y un hallazgo muy importante ocurrió en la biblioteca de Texas, de la Universidad de Texas, en Austin, donde tienen una colección muy importante de periódicos de la revolución mexicana. Allí localicé uno que él dirigió, con un amigo costarricense llamado Rogelio Fernández Güell. Ambos hicieron ese periódico que fue un periódico, yo llamo, militante al 100%. En esa época tampoco ya se andaban con delicadeza los periodistas. El debate era agresivo y fue subiendo de tono conforme se aproximó la decena trágica con la cual murió Madero. El periodismo fue muy agresivo, no en groserías, en difamaciones, sino en ideas. En compromiso. En compromiso. Y de hecho yo estoy segura que algunos poemas que salieron en ese periódico de la época, que tenían un seudónimo Mahatma o algo así, los hacían Rogelio Fernández Güell y Solón Arguello juntos para burlarse de otros poetas que también eran periodistas de otros periódicos. O creaban seudónimos X y se iban sobre algún periodista en particular como José María Olaguibel, que lo odiaban yo creo y mutuamente, y todo el tiempo estaban contestándose con poemas políticos y con poemas de burla y sorna, amén de artículos periodísticos con todo rigor o editoriales. ¿Qué crees que pesa más? ¿Cuál es el legado que pesa más de Solón? ¿Su involucramiento político por lograr un cambio en México o su obra literaria? Yo creo que lamentablemente ninguno de los dos. Fue enterrado conforme murió su legado literario y su legado político. A la luz de los años, hace 104 años que él falleció, yo quisiera que ambas cosas fueran recuperadas, porque son, están vinculadas. Un poeta no puede estar lejano a su circunstancia social y política, como tampoco alguien que se dedica a la política puede estar desvinculado del mundo del arte. Son dos cosas que no están separadas y que se comprometen mutuamente. Y a mí me gustaría que en el futuro Solón Arguello fuera recordado por ambas cosas, por ser un gran escritor que pudo ser mucho más brillante si no es que la muerte lo ataja en el camino con mucha juventud y que también se recuerde su capacidad para abrazar una causa humana en aquel tiempo, que era la democracia, el liberalismo, el respeto a las libres creencias de todos, la multireligiosidad, en fin, un montón de ideas que estaban allí. La libertad de prensa, por ejemplo, que fueran ideales universales y él los combatiera en cualquier lugar del mundo, como muchos internacionalistas o panamericanistas que fueron surgiendo después. Yo quisiera que fuera recordado por ambas cosas. Corregime si me equivoco, ¿el cuerpo de él nunca fue rescatado después de que lo fusilaran? Que yo sepa, no. Un hermano de su padre, un tío sí, no, un hermano suyo, Héctor, llegó a México en el 21 a pedirle a Álvaro Obregón que pudiera dársele una pensión a una viuda que dejó Solón, porque tuvo varias mujeres. Esa viuda era salvadoreña. Y ahí le decía que quería los restos también en el 21. Pero la historia reconstruida no nos permite determinar que hubo restos como tales. Fueron a lo mejor a la fosa común o quedaron tirados en esa vía del tren donde lo tirotearon y falleció y a lo mejor su cuerpo acabó ahí comido por gusanos. Yo no creo que haya un cuerpo. Y en todo caso, por eso la repatriación literaria. No creo que haya un autor que no haya querido ser leído como autor. Entonces, publicar este libro es devolver a su tierra lo que quizá él quiso que leyeran entonces sus contemporáneos y generaciones futuras. Y es el mejor homenaje que se le puede hacer en Nicaragua. Muchísimas gracias Beatriz por estar con nosotros en el programa y por este gran trabajo que has hecho para repatriar la obra literaria de su amor. Gracias a ti y gracias a tu público. Buenas noches. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.